Estos son memorias de un loco Pensar demasiado y dormir poco Hasta que notas que se te secan los ojos Conozco los secretos de todas las grietas del techo Lo que hay dentro de mi pecho Ahora va igual que un reloj roto Solo funciona bien dos veces al día Y aunque sea química se nota la alegría De pensar que todo va a salir bien Aunque sea mentira Cada uno tiene lo que merece en la vida Mami estoy pagando por todos esos errores Aunque ya no espero que en la vida me perdones Pero si puedo evitar que todo ese daño que te hice Se lo vuelva a hacer a alguien Me valdrán la pena estos dolores Por mi orgullo y mis cojones La frase que me hizo echar mi vida a los leones Por no pensar dos veces lo que dices Ahora te jodes Ahora vives todos los días como un lunes Salto la chispa en mi cabeza como un clipper Vivo todos los días como antes vivía los findes Como si me quedasen tres horas para morirme Antes lo disfrutaba y ahora espero que no se complique Que sea rápido y se pase sin que me dé cuenta Ya dejé un poco de mí mismo en cada letra Hace diez minutos que está llamando a la puerta Si oyes esto no te esperes que regresen ningún tren devuelto Amén Me despedida Gracias.